Quisimos marcar este punto, yo estoy aquí en la provincia de Petorca como mi primera actividad ya como candidata del Frente Amplio porque uno de los temas que ha sido relevante en esta candidatura y lo seguirá siendo es la recuperación del agua. Eso es un compromiso de campaña, quisimos venir a la zona cero de la falta de agua. De hecho estamos en un curso de un río que debería existir a propósito de las lluvias últimas y no existe por la extracción de agua de manera ilegal e ilegítima. Y las comunidades son las que están pagando las consecuencias de lo que sucede. Es por eso que quisimos estar aquí, para decirle a las comunidades, nosotros tenemos un compromiso en esta candidatura de recuperar el agua y por eso mi primera actividad es aquí en la provincia de Petorca.